¡Eeeh, ¿cómo está tu madre esta semana? Espero que cuidada y preguntada ¿Qué le has preguntado, mamá? ¿Esta semana qué, mamá? Y como cada semana le estás preguntando, pues te dirá Bien, hijo, y ya está Como yo me enteré que no estás preguntando Como yo me enteré, te mete un bloc en el canal, ¿eh? Es que te bloqueo ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que necesitas productos para tu higiene personal o un desodorante de huevos? No es broma, en serio, no es broma Y no sabes qué marca elegir? Mansscape, es lo que buscas Este vídeo estaba atrociado por Mads Escape, así que muchas gracias fiera, muchas gracias Es que me estoy riendo por lo bien que hago mi trabajo, sinceramente yo estoy muy orgulloso, me gusta mucho Y hoy precisamente me va a hacer mucha ilusión enseñaros esto, ya veréis Los productos que tiene... ¡Vais a flipar, esto vais a flipar! Los productos que tenemos son... Me gusta mucho el mensaje, es que por eso cuando me propusió en esta idea dije Vamos a hacerlo, vamos, no me pagues, lo hago gratis Nada, eso es broma Tus pelotas te lo agradecerán Genial, ojalá siempre así la vida Ojalá siempre así En el performance pack tenemos... Crop Preserver, esto es el desodorante de huevos Desodorante de huevos, espectacular Crop Reviver, tonificador de huevos Pal Toner, si, trata a los huevos Tenemos el Launmower 3.0 Me gustan mucho los nombres, son como muy... ¿Sabes qué te quiero decir? Me encanta Que además te viene como para diferentes cortes Entonces tú con esto, lo le das, obviamente, mira, mira Oh, con luz Por si te quieres tirar los huevos por las noches y no tienes luces, pues no te preocupes, mira Con luces, esto te ilumina y te da de pilas Y luego te las tonificas y luego te pones eso delante Me parece espectacular Y además es resistente al agua, puedes hacerlo en la ducha y mata a tu paja de un tiro, te duchas y... Espera, espera, que hay más Es que los nombres son muy... Así sí, Manscaped Así, sí Esto, por si no lo sabes, me parece muy mal Pero esto, esto es para los pelos, la nariz y los pelos, la oreja Tú haces así, el de la oreja, yo no, porque no tengo la oreja En un momento, que hacerse mayor es muy duro Pero en la nariz, sí Vamos a ver como... Ah, tiene batería Es que te lo dan cargado y todo, eh Y haz todo así, tú lo enciendes Me da muchas cosas, siempre Y haces así Ya está, y así lo haces, ¿vale? ¿Hay un moco? No, no hay un moco, porque yo soy muy limpio Hay un par de brillos, pero no pasa nada Más limpio estoy, más aseado Gracias, Manscaped Como hilo, eh, es que hilo todo Espera, espera, que hay más The Shares 2.0 ¿Qué tú dices? Tengo las uñas muy largas No te preocupes Con esto te lo cortas Mira, mira, mira Oh... Oh, en serio Espera, es que no sé si es para cortarme las uñas o... O es una cartera Es que es muy elegante Mira esto, aprecia esto Tus uñas con esto Otra experiencia Mira Oh, estoy flipando Tienes esto así Y haces... ¡Pap! Y lo abres Y ahí tienes todo Para cortarte Para limarte las uñitas Así Han pensado en todo, eh Está todo pensado aquí Además, por tiempo limitado Están regalando esto ¿Te has puesto los boxers? No, está limpio, está limpio No te rayes, bro Unos boxers Para sujetar tus huevos bien Que huele bien Porque te has puesto desodorante De Manscaped Y un proceser de viaje Aquí pues metes Todas las cosas que te he enseñado Pues las metes aquí Y te vas de viaje Os dejaré aquí abajo el enlace Manscaped.com Y además Utilizando mi código 820 Tendréis un 20% de descuento El envío alrededor del mundo Completamente gratuito Eso es bueno Y además Estos dos regalos Por eso tenéis que poner mi código Para el descuento Para el envío gratuito Y para los regalos 820 Aquí abajo en la descripción Tendréis toda la información Yo Y recordad Tus pelotas Te lo agradecerán De nada ¡Hasta luego! Ya empezamos ya Preguntas incómodas Parte 2 Pues parte 2 Preguntas incómodas ¿Vale? Me he puesto Sí, la misma ropa Misma forma Mismo todo Porque bueno Somos personas con tradiciones Al final del día ¿Vale? Vamos a empezar Ya sabéis que Y queda demostrado A queda demostrado Yo respondo todo No dejo nada Sin responder Tú me preguntas algo A mí me vas a impresionar Yo te hago ¡Pum! Y te lo explico Muy fácil Así que recordemos Donde estábamos Que eran 200 preguntas Incómodas Para tus amigos O tu pareja O para que ella me saque un vídeo Si alguna vez te han formado Alguna de estas preguntas Habrás notado un escalofrío Pues no Las preguntas Tienen escalofríos Cuando me la preguntas a mí ¿Eh? Sobraísimo, ¿eh? Me ha calado Sí, sí, confirmamos Se me ha calado ¿Dejarías a tu puta pareja Actual Si Es lo que hay Si a cambio ganaras Un millón de dólares O sea, si yo tengo pareja Y dices Mira, un kilo Y dejas A esa Yo creo que no Si es pareja Porque es pareja En plan que hay love Hay amor Yo por un millón no Pero Por cinco kilos Sí Yo ya sabéis Que para mí los cinco billones Es el sumo Es la vida Ya está Yo ya La vida, ¿sabes? Cinco millones A tomar por culo mi pareja No lo estoy diciendo Ni tan siquiera Un broma La verdad Tú dices Toma Cinco kilos Sin impuesto Ni nada Que eso es andorra Y yo tengo que ir a mi pareja Y le mando un whatsapp Oye, perdóname Te tengo que dejar Mando cinco millones Para que te deje Y la dejo Cuánto puto dinero ganas Ah, sí, cabrón A ti te lo voy a decir Lo pone, ¿eh? Cuánto dinero ganas Una oportunidad Para preguntar sobre el sueldo De esa persona A ti que te importa Eso es personal Yo eso no te lo puedo decir Otras cosas Sí que te las respondo Esto no Esto yo no puedo Yo respondo todo No dejo nada Sin responder Pero es que se puede viajar En el tiempo Vaya puta mierda Una de preguntas En serio Supongo que de docentas Preguntas Una de las que tienes Una puta mierda, ¿no? Preguntas incómodas Y alguien te pregunta A las siete de la tarde Ey, ¿crees que se puede viajar En el tiempo? Jilipollas, ¿qué te pasa, tonto? Una de esas preguntas científicas Que pueden desatar Debates apasionantes Sí, vamos ¿Tú quieres un debate apasionante? Entra al grupo Y di ¡Pulos o tetas! Y ahí va a empezar una lucha De que yo soy culo Yo te lo que Apasionante Eso sí que es apasionante ¿Has estado alguna vez Detenido O en el calabozo? Esto Yo es que tengo una historia Medio recuerdo Que se corta a la mitad Así que a lo mejor O es verdad O ha sido un sueño muy real Yo tengo una historia No sé cómo Empieza esa historia Pero estoy dentro de un coche de policía O de mozo de escuadra No sé Y les estoy insultando No insultando ¡Gilipollas! No, pero Como haciéndome en plan Oye, con todo el mal que hay en el mundo Con toda la gente Y a mí me habéis detenido por una gilipollez Y no recuerdo qué es Y es más No sé cómo termina la historia No sé qué pasa O sea, yo tengo ese recuerdo De estar en un coche Metiéndome con ellos Diciéndoles que hay problemas más graves en el mundo Era mi lógica en ese momento ¿Sabes? En plan Oye, pero hay mucho más Y asesinos Hay de todo ¿Qué hago yo aquí? Solo porque he hecho No sé qué hice tampoco Por eso te digo O me estoy inventando la historia Y fue un sueño O Bueno, pues tengo malos recuerdos Pero que yo recuerdo Estar en la cárcel O en un calabozo O eso Ahí Ah, sácame de aquí ¡Gilipollas! No me suena Pero Sí que he corrido de la policía Es que cuando era más joven Éramos Bueno, yo y mi amigo Se han un poco salvajes Y tal Las calles eran nuestras Es verdad Y corríamos Muchas veces Tú haces cosas Que no tienes que estar haciendo En la calle Y pues viene la policía Y no los mozos Y te frenan Y te dicen ¡No corráis! ¡Ah, cabrón! No voy a correr, gilipollas Y te pones a correr ahí por tu vida Porque tú piensas Total El coche va para aquí Pues yo corro para aquí Tonto, sáquete que decía Además, estábamos en el club O en el borneo O lo que sea Esos son callejones Tú no me vas a pillar En un callejón Con tu puto coche ¿Sabes qué quiero decir? Ahí sí que corrimos muchas veces Así que supongo que en una de esas Pues me pillarían Y por eso yo estaba insultando A la policía No lo sé Es más Digo más Alguna que otra vez Bueno, pues a veces Haces cosas que no deberías Cuando estoy en la calle Y estoy con gente Suele decir lo mismo A todo el mundo Si tú ves un coche Que hace así ¡Eh! Frena Corre No pienses Corre Porque te vas a comer una multa Porque a lo mejor estamos haciendo Bueno, cosas que no se pueden hacer en la calle No vamos a ir a cárcel Obviamente Pero te cambies una multa Y yo siempre digo Que sepáis que yo corro Lo hago desde muy joven Desde joven Cuando veía un coche A lo mejor no era ni para mí Porque yo estoy caminando con mi novia ¿Sabes decir? Yo estaba ahí de niño Con la manita así de mi novia Y veía un coche de Mossos Mi reacción Como siempre estaba haciendo cosas Que no debía Mi reacción de niño Siempre era como Y como Y me para el otro lado Para correr Y tardaba unos segundos De coño Si no he hecho nada esta vez Por eso siempre yo Cuando estoy con gente Digo Mira Si pasa algo Y una policía Corre Porque yo voy a correr Y te vas a quedar solo Que lo sepas Esto es así No es jajas ¿Dormías con algún peluche Cuando eras pequeño? Sí Sí Y a día de hoy Bueno no duermo con peluche Pero duermo con almohadas Las coges así Y te quedas durmiendo Como si fuese un peluche Sí Sí Alguna vez has tenido un accidente Con el puto coche Se ativiza el 2006 Negro concretamente Ya lo expliqué el otro día Sí Muro Yo Derrapando Y ya está Tiene mucho secreto Fue culpa de una mujer Que conste Que siempre echaré la culpa a ella Pues su culpa ¿Te has vestido alguna vez Con ropa de tu pareja? Sí Sí Y está demostrado Que por ahí subí el de Te cuento mi vida con Google Maps Y ahí aparezco con un Picardías Creo que era No sé que era Pero sí, 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 es lo mío Y bragas también Y sujetadores Sí, sí A mí no me impresionas ¿Cuál es el disfraz más ridículo Que has llevado? Uff Es que me vienen recuerdos No te podría decir uno Está grabando, ¿no? Es que me vestió de fin Últimamente Este año ¿Te refieres? De cerdo Bacon De esto Lo que diga que sea Y eso que ha sido Este año prácticamente Sabes que te quiero decir Pero vamos Lo mío Es disfrazarme Bueno y mírame Sabes que te quiero decir Como estoy haciendo el vídeo Si es que a mi todo me impresiona Tú no me puedes impresionar Con un disfraz ridículo Es mi estilo de vida El disfraz ridículo ¿Te tatuarías El nombre de tu puta pareja? Por favor Vamos a no hacer tonterías No Obviamente que no A menos que A lo mejor esto sí que daría Pero como hay historia La verdad A menos que haya venido La persona que me ha dado 5 kilos En los impuestos a Andorra Y yo haya dejado A otra persona Que yo quería Pero al final del día Te quiero más 5 millones Porque oye El futuro, ¿no? Y a lo mejor me tatúo El nombre de esa persona Con respeto En plan Mira, pobrecilla Yo la quería Y la dejé porque Capitalismo, ¿no? Supongo Ahí a lo mejor sí Pero simplemente porque te dicen ¡Eh, que te quiero mucho! Y tatúas el nombre de tu puta pareja Que va, quita, quita ¿Qué es tonto? ¿Qué te pasa? A ver, quita, quita, quita Que la vida es muy larga Que tú crees cuando estás ahí con alguien Ya, esto es el amor de mi vida Estoy a tope Que va, que va, que dices tonto Que la vida es muy larga Que tú no sabes por dónde vienen los tiros Tú estás así esquivando balas Y en una te la comes Que va, que va, quita, quita ¡Uuuuh! Es tan buena, mira Si tuvieras que elegir A quién salvarías de un incendio A un hombre O a una familia de perros A ver, como toda la vida Pues depende ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Quién es ese hombre que está ahí, no? Si dices, ese hombre es mi hermano Por el culo Pero no son las familias de perros Sino a media Europa O sea, tú me dices Espera, más complicado todavía Voy a complicar la pregunta Tú dices ¿Sabes la vida de tu hermano? O a Europa entera Quieres que no hay muchos millones de personas Yo me follo a Europa entera ¿Sabes qué te quiero decir? Ojo, a mi hermano y ahí ¿Sabes qué te quiero decir? Ojo, a mi hermano y ahí está vivo, ¿no? Venga, a Europa entera Pues me la ha follado Pues tal, si no hablan español esa gente ¿Sabes? Aparte de España andorra, ¿no? Hablan español Si no ven mis vídeos A mí no me va a afectar Pero si es a un hombre Cualquier hombre Que tú ves a un hombre ahí Y a una familia de perros Si puedo no salgo a nadie Porque qué pereza ¿Sabes que te crees que también estás salvando aquí Al puto perro, al puto hombre de los huevos Pero... Pues no lo sé Si te digo la verdad Es que me dan igual los dos O sea, ¿por qué no conozco ni al perro? Si dices El perro es el vecino Que lo conozco Oye, pues me salgo el perro Que le jodan al hombre ¿Sabes que te quiero decir? Es que al final lo que tú conozcas Si dices Son desconocidos los perros Y ese señor Es desconocido Es que me dan exactamente igual Los cuatro ¿Sabes que me dan exactamente igual? ¿Cuántos días seguidos? Uff ¿Y por dónde va esta, eh? ¿Cuántos días seguidos Has llegado a estar acostándote Con alguien diferente cada día? Una pregunta que muchos No querrán responder Ya, te lo sé Tío, qué problema A mí ha sido Solo me ha pasado una vez Es que era muy guarro Antes era muy guarro Ahora no Cuando iba haciendo mayor Estaba más relajado ¿Sabes decir? Estoy aquí con mi juego Déjame en paz No me estreses, ¿no? Pero antes, hace unos cuantos años Vicioso En tu guarro Así que respondiendo a preguntas Que hostia, alargando ¿Cuántos días seguidas Estaba acostándote con alguien diferente? Claro, tiene que ser Seguidos diferentes personas Pues Fue para mí Viernes Una persona Sábado Una madre No me acuerdo Y domingo Otra persona Es la única que me ha pasado Muy bueno Que era un vicioso La verdad No te voy a decir que no Son cosas que pasan Tú me estás preguntando Y yo te respondo Díjame ¿Me dejas ver el historial De tu navegador De smartphone? Puedes ver lo que tú quieras Porque cuando yo busco cosas Es tan incógnito No vas a encontrar nada Así que Puedes verlo No problema Te gustaría probar el BDSM A ver ¿Cómo que si te gustaría probar? ¿Esto qué es? Para gente que tiene 15 años ¿Qué me estás contando, tonto? Tú ves BDSM ¿Eh? ¿Sabes qué significa? Tú dirás Domination Bondage Domination Summission Y M de macho BDSM Bondage Disciplina Domination Summission Y M Masoquismo Pues no significa esto ¿Ves esta D? La D significa Daniel Mi nombre Me lo pusieron a... No, yo fui prácticamente De los que fundaron el BDSM Ahí estaba yo Y dije Mira, una de pa' ti, crack Muchas gracias Pero sí, sí Esto es, bueno El pan de cada día A ver Sí, no Esto va por épocas Al menos a mí Me pasa por épocas Hay épocas que estoy A tope de humillación Es lo mío Me levanto pensando en humillar Quiero humillar Lo que hay Pero en plan sexualmente Y con tu pareja y eso, ¿no? A ver, a ver Por favor Que no soy más Públicamente al menos O sea, que te voy a decir En privado Pero luego hay otras épocas De... No quiero humillar a nadie Estoy bien, gracias Va por épocas A mí me va por épocas ¿Alguna vez Uff Te has enamorado de la pareja De un amigo? Uff No, esta es muy fácil Esta para mí es facilísima Ni enamorado Ni gustado Ni aunque sea pareja Ni es pareja O lleven 20 años separados ¿Sabes qué te quiero decir, no? Hay cosas que se respetan Bro Respeta Bro Esto se respeta Esto... Jamás Pegarías a una mujer Depende de la situación Pues sí, claro, coño A ver, sé como todo en la vida ¿Te has llegado a arrepentir De acostarte con alguien? Uff El arrepentimiento de después Uff Sí, sí, sí De esta sí Bastante además Y esta bastante Es como la misma época La de hace años Tu huervo Viernes una sábado Otra domingo otra Y luego ahora viene el arrepentimiento De plantar ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? Bueno, la vida Como momentos de bien Y va, ¿no? Pero sí, sí Una cosa suele llevar a la otra ¿Has estado alguna vez Con una pareja Que fuera mucho más alta O mucho más bajita Que tú? Uff Sí Las dos cosas además Con la más alta Estuve con una persona Yo vi un metro 67-68 ¿Vale? Para que te hagas una idea Que siempre la gente dice Que muy bajito Gilipollas ¿Vale? Gilipollas Pero Sí A ver Es normal Es normal Pero estuve con alguien Una vez Que me día Que me día Saja puta Metro 80 Metro 90 Muy alta Era muy Muy alta Muy Si, si, si Tuvimos ahí unos meses Juntos y tal Estaba muy bien Pero claro A ver A mí me da pelas O sea que te quiero decir Tu tamaño Pela pero gigante Pero sí que es verdad Que es incómodo El darse la mano Algo tal Darse la mano Con alguien que es bajo Y alguien que es alto Es muy incómodo Porque te queda tu manita Mi manita Me quedaba así en plan Y el sexo El sexo también es muy incómodo Porque hay posiciones Bastante posiciones La verdad Que tienen que ser Más o menos mismo tamaño Cuando hay yo que sé 5 o 10 centímetros de diferencia No se nota mucho Pero cuando dices tú Que la diferencia es De que está tu cabeza Y la cabeza de la otra Está yo que sé Por aquí más o menos Era exagerado En el sexo se nota Pues yo que sé Por ejemplo La posición del perrito Lo notas Porque está muy alto Y tú no llegas Y tienes que como Apoyarte la espalda Para subirte porque no llegas Porque una persona Que mide metro 90 Sus patas obviamente son más largas De la rodilla a la cadera Hay más carne Y más hueso Y claro Tú a lo mejor Está aquí De agujer Y tú Estás aquí No llegas Es incómodo Es incómodo Pero que nos reprimos por eso Nos reprimos por otras cosas Al final De la vida Pero Si, si, si ¿Qué cantante te da vergüenza Reconocer que te gusta? Vergüenza no me da Pero siempre que lo digo Pues la gente me dice Pero ¿Cómo te puede gustar eso? One Direction Además siempre cuando lo digo Pues la gente siempre se le digo Broma Pero no Pero en serio Pero ¿Qué grupo te gusta? Del tonto No nos faltes el respeto ¿Eh? One Direction era un grupo Espectacular Eran niños Y luego ellos cuando son grandes Que han pasado por cosas buenas Cosas malas Yo estaría ahí Un día voy a un concierto De One Direction Ya verás Pues tampoco yo One Direction ¿Cuántas personas crees Que te odian en el mundo? Hay unas cuantas Yo creo ¿Eh? A ver por favor Que estoy tratando de grabar Pues Así a ojo Que me odien San Juan 400 o 500 personas Tranquilamente Pero ese de No que dices Ah es tonto Déjalo ¿Eh? No, no, no En plan de odio De De Esos Yo creo que sí De unos 400 500 Más o menos Das importancia Uff Al dinero De tus potenciales Parejas No Cero Menos 47 Nada Nunca Jamás Lo único de la importancia Es Eso sí Es muy importante Que esté lo más alejado De mi puto mundo posible ¿Sabes qué te quiero decir? Lo más puto alejado Si me dice Mira Yo estoy estudiando Para ser Policía O enfermera O abogada Es como Oh genial Espectacular De loco De loco Vamos Vamos Te quiero Te quiero Te quiero Te amo Te amo ¿Cuántos hijos quieres? Niña Pero como estén algo relacionado Con el mundillo Ahí no Mmm Ahí no Pero De dinero De dinero De dinero no Si realmente las has conocido Es más pobre que las ratas ¿No? Quitando una que otra Pero sí No me las puedes pelar más Sinceramente el dinero que tengas Pero sí ¿Qué opinas del futuro? ¿A qué te quieres dedicar? Que te dice Bueno, estoy pensando en Tú sabes Que te ves por el culo Entonces Que te ves por el culo Ya es que no podría Ya solo es trabajo Y estás todo el día en plan Trabajo, trabajo, trabajo Y encima estás con alguien Que también se dedica a lo mismo que tú Oh, qué pesado tiene que ser Esas conversaciones Todo el puto día Si uno no habla de YouTube O de Twitch O de Instagram El otro también habla de lo mismo Tiene que ser Oh, oh, qué pesadillo En cambio cuando se dedican a otra cosa A mí me gusta mucho Porque es como Cuéntame, cuéntame Por ejemplo, si es enfermera, ¿no? ¿Cuánta gente has visto morir hoy? ¿Ha muerto gente? ¿Has visto sangre? ¿Que alguien le ha metido en un cuchillo A alguien en una arteria Y lo habéis curado? Son conversaciones que me parecen Mucho más interesantes A que alguien me diga Eh, pues mira Me está yendo bien Te compro el followers Más que te jodan gilipollas No me interesa Pero sí ¿A cuánta gente estás cargado hoy Por incompetente? ¿Sabes qué te quiero decir? Ese me interesa ¿Has causado algún desperfecto En la vía pública En alguna ocasión? Por eso de joven Corría tantas veces Iba a decir Detrás de la policía No Claro, tengo un problema Si yo soy el que corre detrás de ellos ¿No? Delante de la policía Eramos un salvaje Es que un puto salvaje Pero sí, sí Ahora no Ahora, claro Ahora yo veo por ejemplo Que alguien está haciendo algo Y me hierro la sangre Pero estás mayor ¿Sabes qué te quiero decir? Yo cuando veo el ascensor Y veo una rajita Que alguien le ha rayado Es como Es la madre que lo parió Llego a pillarlo yo Llego a ver a alguien Que me está rajando el ascensor O un trozo de pared Es que le cojo el segundo la vida Es hacerte mayor Te dejo de, vamos Un salvaje Y ahora es como Eh, respeta bro Hay que respetar las cosas ajenas ¿Sabes? ¿Has fantaseado? ¿Has fantaseado con tener Una noche loca Con alguien de más de 50 años? Mira, responde y me voy No solo he fantaseado Sino que Lo he cumplido Y fue espectacular Bueno, a todos los pros A ustedes Y un buen like Si os ha gustado Recordad ManScape Lo tenéis aquí abajo Con descuentos del 20% Envío gratuito Regalos Metiendo mi código 820 Link en la descripción ¡Adiós!